institucional y posteriormente le daré la palabra a Shauri López, que ya está aquí con nosotros, que es el que va a llevar la charla, ¿va? De acuerdo. Porque estoy dándole las espaldas. Sí, muy bien. A ver, pues ahora le cedo la palabra a Susana, que es la Secretaria de Cultura de Guadalajara. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aquí, en este preámbulo, con esta charla que tendremos con estos tres maravillosos escritores y a Shauri como moderador, que es el preámbulo del segundo festival de escritura digital, que en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal y la Coordinación Nacional de Literatura, del INBA, realizaremos tres días durante septiembre. Bueno, este es, como les digo, el preámbulo. Bueno, la charla de hoy tratará sobre el trabajo del escritor en plataformas digitales. Y bueno, Mauricio Montiel, Coordinador Nacional de Literatura, muchísimas gracias. Y yo los dejo para que puedas presentarnos. Bueno, pues gracias, buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes, les damos la bienvenida al público que está aquí con nosotros y al que nos está viendo en línea a esta charla virtual con cuatro escritores que trabajan la escritura creativa en Twitter y que ya, como dijo Susana, es la antesala o el umbral para lo que será el segundo festival de escritura digital que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre aquí en la ciudad de Guadalajara y a través de Twitter. La intención de este segundo festival es la segunda edición, ya hicimos una primera en abril en la Ciudad de México donde estuvieron participando, entre otros, Cristina y Alberto que nos acompañan en esta charla es demostrar que esta plataforma tecnológica como Twitter se puede prestar también no sólo para la superficialidad, para el registro cotidiano, sino también para la creación literaria y para el ejercicio creativo de la escritura. Nos acompañan virtualmente Cristina Rivera Garza desde California Vicente Luis Mora, quien le agradezco de veras la paciencia que ha tenido para esta charla desde España, para él son las cuatro de la mañana en este momento y Alberto Chimal desde la Ciudad de México y aquí con nosotros de manera presencial está Achauri López a quien le agradezco también que esté con nosotros y que va a ser quien va a tener, llevar la batuta de esta charla con la que insisto abrimos, es el lanzamiento del segundo festival de escritura digital pues sin más, le cedo la palabra a Achauri que es el que llevará la conversación con Cristina, Alberto y Vicente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya noches mi nombre es Achauri y bueno, quería como un poco empezar esta plática teniendo esta noción y yo creo que el Campus Party es un gran ejemplo de que estamos viviendo una revolución en todos los ámbitos y sobre todo esto nos hace que las formas en que se concibe el arte cambien y las maneras en que se genere el arte cambien entonces yo le quería preguntar a los autores presentes ellos con su experiencia de haber crecido sin internet porque yo también soy parte de esa generación que creció un tiempo de su vida sin internet y después obtuvo la herramienta y a partir de eso se experimenta con ella ustedes creen que estamos realmente ante un renacimiento o sea como una revolución total en las artes debido a la era digital y aparte quería preguntarle si qué ventaja o desventaja porque cualquier cambio tiene una ventaja y una desventaja ustedes creen que ha tenido, igual no todos pero igual denotar uno entonces la pregunta sería, ustedes creen realmente y quisiera empezar con esta pregunta con Cristina si tú crees realmente que estamos ante un renacimiento en cuestión de literatura y que es una oportunidad como para reinventar todo me dijiste la pregunta me lo voy a hacer con la palabra ahora no hay nada, seguro a todos los que estén ahí y esto podríamos poder platicar con ustedes un ratito bueno yo creo que por fortuna muchas cosas están cambiando pero no estoy segura si la palabra revolución queda en su partera realmente debería acotar todo primero a mi experiencia personal como decía yo no soy una negativa muchas de las cosas incluso las llegué a seguir en máquinas y la transformación que ha implicado sobre todo creo que ha abierto muchas perspectivas la reacción primaria fue el terror creo que en el caso hubo un entusiasmo inicial bastante fuerte hay cosas desde el punto de vista de la edición que me parecen interesantes la posibilidad de que muchas más la posibilidad de que muchas más personas que usualmente no se interesaban o que no se sentían invitados a participar en el depósito de la estructura eso es una de las cosas más interesantes por otra parte una especie de digamos de democratización del campo de la cultura hace poco escuchaba yo a personas quejándose incluso decían algo así como que bueno ahora a estas alturas y esto lo decían en un tono negativo a estas alturas hasta una niña de 12 años piensa que puede ser escritora yo decía bueno no le entiendo cuál es el punto negativo del comentario porque me parece que este mundo sería un mejor mundo si niñas y niños de 12 años o menos años pudieran sentirse también invitados a participar del ejercicio colectivo de las letras y el tercer punto para mí que también es muy importante es que una profesión, una práctica, un oficio como es el de la escritura que usualmente se ha concebido como un ejercicio individual cerrado, aislado yo creo que nos ha quedado muy claro lo que estos medios han hecho visible es algo que yo creo que los escritores sabemos que cuando estamos escribiendo es el lugar menos solitario que necesitamos de muchos en el momento de escribir que nuestro contacto con el lenguaje es un contacto con nuestra sociedad, con nuestra socialidad también y que estas colectividades que nos forman estas comunidades de las que formamos parte pues no solo son comunidades virtuales por supuesto pero parte de ellas están ahí y parte de una conversación que es también que se derrama, que se desplaza hacia otros soportes en otras instancias de vida pues también queda capturada en su momento aquí para mí yo creo que empezaría poniendo en la mesa de la conversación estos tres puntos que me parece que pueden dar lugar a transformaciones todavía mayores yo creo que culturalmente el momento en el que estamos es de decidir también como participantes de estos procesos con qué nos vamos a quedar y con qué no por un momento al inicio de todo esto había entusiasmos tremendos sus eficacias por supuesto también muy grandes y creo que conforme ha pasado el tiempo hemos ido dimensionando las cosas se decía por ejemplo que bueno los que tenían que la civilización estaba a punto de terminarse creo que pueden estar tranquilos porque todo parece en vivo al menos por esto todavía no pero y cosas que se decía que todo esto iba a conducir a una falta de calidad como si la publicación o la escritura en papel garantizara en sí misma una calidad por ejemplo yo creo que todas estas cuestiones que eran más reacciones inmediatas a veces miedos desatados se han ido temperando pero creo que sí que hemos entrado en otra etapa y socialmente, culturalmente creo que estamos eligiendo con qué cosas nos vamos a quedar qué cosas definitivamente también pueden pasar pasar de largo a mí me gustaría retomar justo lo último que dices y creo que tiene que ver mucho con con que ya pasamos quizás o seguimos en esta etapa de que el internet es una especie de juguete nuevo con el cual estamos empezando a experimentar y al principio hay ese entusiasmo del que hablas y existe esta nueva figura del editor colectivo por así decirlo o sea, un editor o sea, como que las obras en realidad sí siguen siendo validadas por alguien ya sabes, un editor, un curador dependiendo del caso pero también existe este tipo diferente de contenido que empieza a ser validado por otras cuestiones como el like, el share inclusive el remix y yo creo que todos estos tres síntomas como el like, el share y el remix y el comentario yo los englobaría en esos cuatro me parece que son parte de este nuevo digamos como ecosistema en el que se encuentra la literatura entonces yo quiero preguntarle a Alberto él que en su experiencia en su vasta experiencia en Twitter que es donde ahorita lleva mucho tiempo experimentando ¿qué virtudes y qué deficiencias le encuentra este sistema de like, el share, el comentario y en el mejor de los casos el remix del contenido hablando específicamente del contenido literario en redes sociales? Bueno, gracias a Shauri ¿se escucha? ¿se oye? ¿sí se oye? Hola, hola a todos gracias por estar acá con nosotros gracias por la invitación yo creo que una cosa que debe decirse primero que cualquier otra es que por supuesto cada plataforma y cada red tiene sus particularidades pero ninguna forma de escritura de las que estamos teniendo ahora en este periodo que yo llamaría más bien de transición de adopción de esta tecnología que hace 30 años no teníamos ninguna de estas está perpetuamente ligada a una forma y mucho menos a una marca en algún momento puede ser que Twitter deje de existir un trato digital que vuelve posible a Twitter y que vuelve posible a todas las herramientas que tenemos ahora presumiblemente seguirá con nosotros durante mucho tiempo yo creo que en cualquier caso las diferentes formas de interacción de reacción que menciona a Shauri son por una parte digamos una tentación o un poco un espejismo la idea de que puede haber como esta constante retroalimentación por parte de quien de quien nos lee incluso de que puede difuminarse la barrera entre quien escribe y quien lee puede llevarnos a creer que basta con explotar digamos la satisfacción inmediata que nos puede dar esa esa interacción ¿no? estar cazando el like estar cazando el comentario cazando el corazoncito creo que creo que no va por ahí creo que creo que ese es un riesgo que se corre ¿no? y que hemos visto que puede dar este pues resultados muy desalentadores por otra parte hay una ventaja también en el hecho de que se difuminen estas barreras y de que haya la posibilidad de una comunicación más horizontal una posibilidad de además de nuevas formas de interacción de nuevas formas de retroalimentación de colaboración que antes no existían lo que más puede quizá preocupar a muchas personas de las que están o estamos acostumbradas a la idea tradicional es que sobre todo la parte del remix la parte de la colaboración la parte del trabajo comunal colectivo es una que se fortalece enormemente en Twitter y en el resto de las redes y da lugar a formas de escritura que no habrían sido posibles en el sustrato impreso y que de hecho todavía no tienen exactamente nombres que estamos en la tarea de nombrar que estamos en la tarea de articular nuevas formas de escritura nuevas formas de creación en las cuales ni siquiera se puede hablar de una sola persona que invente que cree ni siquiera que dirija son procesos que pueden ser iniciados por alguien o por un grupo de personas en algún lugar de la red y que luego son adoptados y repetidos replicados y modificados por cualquier persona que decida adoptarlos que empiezan a mutar más allá del control de una sola persona y me parece a mí que en esas en esas formas digamos mutables mutantes de escritura está algo de lo más interesante que nos podemos encontrar actualmente porque lo que se derriba por encima de todo es esta noción digamos absolutamente vertical y jerárquica de la escritura es es más que un poco inquietante pero también me parece a mí es muy estimulante porque estamos descubriendo nuevas maneras de relacionarnos con la escritura de relacionarnos con el lenguaje de relacionarnos con otras personas supliendo o idealmente complementando las otras facetas de nuestra vida fuera de línea nuevas formas de relación en fin que que no teníamos que van incluso más allá de la de la escritura y que pueden implicar toda clase de procesos para los que no teníamos precedente y en los cuales bueno ya para acabar la creación también se convierte un poco en un patrimonio una posibilidad de quien sea incluso más allá de si es un autor profesional o no de si está en un medio literario cultural de comunicación estamos en un periodo muy fértil de de estas posibilidades creativas abiertas en principio para para quien sea si estoy estoy completamente completamente de acuerdo con lo que dices y me digo de alguna manera confirma una ideas que que he tenido desde siempre y que justo me quería sacar esta situación sobre cómo ha cambiado el lector o sea el lector a mi juicio a raíz de que comenzó el internet pues está evolucionando y se está volviendo otra cosa hace cinco años estuve en una charla justo sobre el mismo tema escritura digital literatura en internet y fue hace cinco años y me tocó estar con un editor de una revista y con el cual tuve una discusión como muy larga en donde yo le decía que realmente el internet venía a cambiar la manera en que la gente estaba leyendo y él me decía que no que internet no iba a cambiar la manera y que la gente iba a seguir leyendo en libros y así yo le quiero preguntar a Vicente él también ha sido editor y de hecho hizo un experimento muy interesante del cual quiero hablar después ¿tú crees que el lector a raíz del internet y de estas todas posibilidades y esta fertilidad que menciona también Alberto que tenemos en esta época ¿tú crees que el lector sí ha cambiado gracias al internet en este lapso relativamente pequeño en el que hemos estado en contacto con esta nueva herramienta? Bueno buenas noches me encanta volver a estar en Guadalajara aunque sea virtualmente es una ciudad que me gusta mucho pues sí, sí yo creo que el lector ha cambiado o se ha ampliado o se ha expandido como queramos llamarlo pero creo que leemos más y que leemos también de una forma diferente o que superponemos a la lectura tradicional de libros como los que tengo detrás de mí por ejemplo superponemos a esa lectura tradicional una lectura cruzada eléctrica electrónica una lectura que va sumando fragmentariamente cachos trozos de información y que va tejiendo todos los días una especie de tupida red de textos que son unas veces literarios y que otras veces son textos informativos y con todo ello se va haciendo una especie de sampleado también una especie de remix que creo que dinamita un poco nuestras ideas tradicionales con respecto a la lectura este modelo de lectura un poco Frankenstein si queremos llamarlo así creo que está evidentemente llamada a cambiar un poco también el modelo de escritura si queremos a lo mejor no a corto plazo pero seguramente sí a medio y a largo plazo puesto que sobre todo las generaciones más jóvenes habéis nacido con este modo de leer de una manera digamos casi natural a diferencia por ejemplo de mi generación o posteriores que es un ajuste que hemos tenido que ir haciendo un poco sobre la marcha entonces creo que va a haber ahí una especie de gap de brecha de ruptura generacional y que se va a notar que se notará a la larga un futuro estudioso notará perfectamente el cambio que hay entre un modelo de escritura digamos pues no sé tipo Carlos Fuentes o Carlos Monsiváis y los escritores como ya mucho más jóvenes y creo que notarán también como los escritores mexicanos intermedios como Cristina como Alberto o como muchos otros que utilizan que utilizan Twitter por ejemplo de manera constante notarán como esos escritores están como a medias en la mitad de ese salto o de esa barrera entre las dos generaciones creo que que esa estructura un poco fragmentaria va a cambiar las cosas y lo que pasa que quizás estamos en un momento un poco paleolítico si queremos de ese cambio me llama la atención mucho lo que dices con respecto a como el modelo fragmentado es un modelo que va a empezar a ser más es propicio mucho más para la condición y el tipo de lector que tenemos actualmente en internet y yo a raíz de que el lector está consumiendo nuevos contenidos y que realmente ya empieza como una manera una especie de competencia en internet por llamar la atención con tu contenido ustedes creen que esta pregunta quiero empezar con Cristina una vez más tú crees que en realidad el escritor tiene que adaptarse al medio o sea como tú lo has hecho adaptándote a Twitter y a otras plataformas y o sea por ejemplo Snapchat yo siempre he pensado ¿cómo le hace un escritor para empezar a crear en Snapchat? si hay varios ejemplos pero Snapchat es una red efímera entonces va un poco en contra de todo lo que estamos acostumbrados que es la literatura que es sacas algo y es inamovible pero esto es sacas algo y se borra en 24 horas a menos de que lo salves entonces ¿tú cómo ves que el escritor esté forzado o tú crees que el escritor está forzado realmente a adaptarse a la nueva herramienta y a llevar la literatura a esa herramienta de la manera en que mejor la entienda? bueno pero es que yo creo que los escritores hemos utilizado una variedad de herramientas y creo que a cada una hay que le vas sacando su jugo o sacando la vuelta dependiendo de tus propios proyectos ¿no? por cierto hace rato hablabas nada más una cosita sobre esto de los lectores a mí una de las cosas que me parece más interesante es que es cuando los lectores dejan de verse como consumidores pasivos ¿no? de procesos de distintos procesos escriturales y empiezan a verse también como productores de lo mismo yo creo que ahí también vemos otra transformación de escritores que lejos de sentirnos que estamos alejados entregando productos hechos y acabados para un público que los consume creo que esa imagen o esa metáfora ha sido bastante explorada críticamente por decirlo así estamos entre estamos lidiando y conversando y articulándonos con una red de productores constantes ¿no? y yo creo que eso también es parte de la adaptación dices estás mencionando ahorita que autores que se mueven con esta idea de producir cosas trascendentales que van a quedar así para la historia pero fíjate que yo creo que incluso este incluso las personas que siguen escribiendo a mano yo no la hago no lo hago así pero digamos que yo combino mucho mi labor que para mí es una labor no solo informativa y de comunicación sino también literaria en Twitter con el trabajo que estoy todavía realizando en mi ordenador etcétera pero todo eso está lleno de capas ¿no? y hay mucho trabajo que es realmente efímero hay muchas cosas que se borran hay muchas cosas que pasan por distintos procesos que uno lo que llegue a ver usualmente sea el producto final este libro que aparece con un título y con una portada que en sus distintas versiones o ediciones parece conservarse igual también nos borra la idea no nos deja ver que muchas de estas ediciones y reediciones pasan también por sus propias transformaciones hay cosas que se quitan que se borran que se añaden de una edición a otra y creo que esta idea del producto inamovible es también más una fantasía que un proceso en sí nuestros grandes clásicos a los que seguimos leyendo no son libros que se conserven porque no cambian sino son libros que se conserven porque están constantemente abiertos a las actualizaciones de sus propios lectores también como productores del mismo proceso y yo nada más me recuerdo aquí el viejísimo cliché que en el que todavía sigo creyendo que es el lector finalmente el que completa los libros el que autoriza los libros y si un libro permite estar lo suficientemente abierto para que este proceso se llegue a cabo esta actualización se siga llevando a cabo creo que en ese momento estamos hablando también de la flexibilidad de la plasticidad de la mercurialidad del libro de este producto de los textos pongámoslo más ampliamente para adaptarse a los lectores y a las herramientas a través de las cuales van mutando se van diseminando en distintas comunidades entonces yo no creo que hemos utilizado un montón de tecnologías el lápiz es una tecnología la máquina mecánica es una tecnología el papel la pantalla y creo que a mí lo que me interesa de todo este proceso son las oportunidades que abres tiendo a ser las cosas me entusiasman me dan bastante curiosidad y me interesa inmediatamente ver qué es lo que puedo hacer qué es lo que esta tecnología o este instrumento me permite hacer que algo que ya esté usando no me lo permite qué puedo qué me permite visualizar también y a lo mejor incluso este imaginar tecnologías que todavía estamos esperando en el futuro para producir los libros que incluso nos hacen falta ¿puedo hacer un inciso Seori? sí, claro brevísimamente aparte de que hay históricamente muchas manifestaciones de literatura efímera también desde los grupos Badá y demás experimentaciones de las vanguardias históricas tenemos que pensar que el propio acto de la lectura es efímero en sí o sea nosotros vamos leyendo libros y a muchos de esos libros no vamos a volver nunca el texto permanecerá pero nuestra presencia en él es decir el acto de leer va a pasar sobre él y no nos va a dejar rastro al texto como dice un poema de Virginia Aguilar Bautista una poeta española entonces la cuestión es esa que nuestra presencia en los textos literarios en realidad es muy efímera también y hay textos sobre la mayoría de los que leemos no vamos a volver a ellos nunca entonces solo queda de ellos lo que quede como remanente en nuestro cerebro o en nuestros recuerdos y entonces hombre no hay que a lo mejor la extrapolación con el Snapchat es un poco es un poco complicada pero es acceder a vos plausible también puesto que hay un montón de textos en los que tú vas a estar apenas unas horas para no volver nunca jamás en tu vida y algunos de ellos son clásicos de la literatura Sí en realidad yo creo que estamos llegando a un punto que tiene que ver completamente con la pregunta siguiente y es que en realidad si estamos en un momento donde la literatura se tiene que adaptar al medio está esta idea del paréntesis de Gutenberg que supongo que conocen donde el libro es un concepto cerrado o sea cuando nace la imprenta antes todas las historias y todo se hacía de manera como colectiva a través de la palabra y de la vía orreal sobre todo hablando por ejemplo poniendo de ejemplo los cuentos las leyendas quien inventó las leyendas todas esas son obras de alguna manera colectivas después viene la imprenta y nace la figura del autor y nace este concepto cerrado que es el libro que es de lo que hablamos que es de donde venimos y ahorita tenemos una ruptura donde el libro tenía cadenas tenía el copyright había esta figura del autor se crea y se hace como una institución por así decirlo se crea el derecho de autor y en realidad el libro no puede ser de alguna manera remixiado es un concepto cerrado y el autor ya lo dijo y se acabó y ahora tenemos esta fotocopiadora gigante que es el internet donde prácticamente casi todo lo que está arriba es de uso libre y cualquier persona lo puede consumir y remixiar y vemos que hay miles de nuevas plataformas que no tienen nada que ver con el libro donde nosotros tenemos como escritores volver a de alguna manera como identificarnos con la colectividad en lugar de pensar que una obra es suya entonces hablando empezando a hablar de la figura del autor me gustaría preguntarte a ti Alberto Chimal si tú que que de alguna manera que puntos notas que son destacables de como el escritor contemporáneo se está adaptando a estas nuevas a estas nuevas formas de escribir y si es necesario realmente que la literatura se transforme porque hay mucha gente que cree que la literatura tiene que seguir de la misma manera hay mucha gente muy conservadora pero realmente yo creo que la literatura tiene que hacer muchos sacrificios como y aprender a sacrificarse a sí misma como para poder realmente seguir teniendo lectores en las nuevas plataformas bueno yo creo que la literatura se va a transformar y de hecho se está perpetuamente transformando lo queramos o no la literatura en tanto un uso del lenguaje que nos permite preguntarnos acerca de las condiciones de la existencia de lo que significa que estemos vivos en un momento dado eso lo hemos tenido siempre lo hemos tenido incluso desde antes de la invención de la escritura a pesar de que la literatura tenga este nombre derivado de la palabra letra antes de que existieran las letras ya teníamos este uso del lenguaje en la época oral y la literatura está perpetuamente transformándose de hecho este remix al cual te refieres yo diría que incluso existe en la época del libro es solo que las herramientas que tenemos en la actualidad nos lo hacen más visible nos lo hacen más fácil pero constantemente el libro está siendo penetrado por diferentes formas de alteración está alimentando diferentes posibilidades de influencia los libros no se quedan aislados los libros se hablan unos a otros o los hacemos hablar unos con otros desde el principio lo que uno lo que uno necesita hacer si es que quiere digamos sumarse o experimentar en este proceso es ver de qué manera puede encontrar complementos de su propia actividad o posibilidades de integrar lo que le dan las nuevas tecnologías en en su trabajo cotidiano pero eso lo estamos haciendo además constantemente incluso desde antes de que llegue la tecnología digital aunque no abracemos el uso de Snapchat las diferentes tecnologías las diferentes posibilidades de uso y de manipulación del lenguaje no se cancelan unos a otros se complementan no sé si se vaya a ver esto bien lo voy a acercar a la cámara de un texto que estoy trabajando si no se ve bien si se ve platico está hecho en la computadora y está todo tachoneado y borroneado con lápiz después de lo cual va a volver a la computadora para mí por lo menos es imposible trabajar digamos exclusivamente con una sola plataforma más bien las utilizo las complemento igual sucede con todas las demás herramientas que utilizamos me gusta mucho decir que si las tecnologías se suplieran unas a otras teniendo una plática como esta ni siquiera por este medio de control remoto todos tendríamos un chip en el cerebro y estaríamos mandándonos head mails con la información o con los diferentes argumentos que estamos dando y sin embargo estamos usando una interfaz que nos permite todavía emplear este órgano antiquísimo para expresar algo que nos interesa decir y en este trasiego de tecnologías se involucra todo lo demás se involucra el uso de un teclado que es básicamente igual al de los que se utilizaba en el siglo 19 o 20 se involucra un alfabeto que desciende como mínimo del que se utilizaba en la época clásica las tecnologías se complementan y lo que hacemos nosotros o lo que creo que nos conviene más hacer es tratar de integrarnos o de integrar esa complementación esa superposición de las tecnologías en lo que estamos haciendo cotidianamente a diferentes personas les funciona de diferente manera perdón si hablando de este nuevo panorama donde el escritor se tiene que adaptar y tiene miles de herramientas como tú dices yo creo que desde hace un año empecé como a conectarme más con autores más jóvenes que yo y de alguna manera en mi camino personal yo soy un autor nacido de internet completamente y escribo desde muy joven y los 24 me publicaron mi primer libro y siempre he tenido desde chico siempre he tenido esta idea de que el autor joven en México tiene como 30 años y yo veo que hay gente que escribe que tiene 18 y actualmente gracias a todas estas herramientas que hay como de internet están surgiendo cada vez más autores pequeños y yo hablaba hace tiempo con Toño Calera sobre cómo hay esta tradición de alguna manera en la literatura mexicana donde el autor como ya reconocido o renombrado no se acerca de alguna manera al autor joven y de alguna manera lo aplasta hay como una opresión sistémica en muchos ámbitos y fue por lo cual yo personalmente elegí el camino de internet y elegí un camino libre donde yo no tuviera una validación de ninguna estructura entonces hay una manera de validarse diferente y hay nuevos autores que están aprovechando esta validación entonces yo le quería preguntar a Cristina si tú crees que realmente esta figura del autor joven de 18 años que hay varios ya y hay un poco más grandes que están teniendo relevancia y están experimentando y están siendo leídos ya como un autor de alguna manera más grande ¿tú crees que eso es benéfico? y ya dijiste que sí que había como que si las niñas de 2 o 3 años pueden escribir pues sí el mundo sería un lugar mejor ¿tú crees que realmente estamos llegando a un lugar mejor con estos nuevos autores mucho más jóvenes donde ya se permite la figura de un autor joven verdadero no un autor joven de 30 años sino un autor joven semi adolescente? bueno pero también insisto una vez más esto no creo que lo hayan inventado las redes yo creo que tal vez los contextos cambian pero la necesidad de una conversación la necesidad de la pertenencia a una cierta comunidad siguen siendo relevantes tal vez ahora lo que antes llamábamos salón de clase o las conversaciones que se llevaban a cabo ahí ahora se llevan a cabo en una pantalla con distintos actores y participantes pero creo que se conserva algo que me parece importante de todo esto es que independientemente de las edades y me parece fabuloso que exista un interés y que gente jovencísima quiera dar de su inteligencia de su entusiasmo de su tiempo para un oficio que me sigue pareciendo poderoso importante yo no puedo tener más que alegría y mucho de su entusiasmo de que esto siga pasando en contra de los que dicen que la literatura va a terminarse que la civilización está al punto del colapso yo creo que también ver estas 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 maneras nuevas viejas complementarias como decía hace rato Alberto en que estamos recreando nuestro mundo nuestra relación con el lenguaje pues es lo que está pasando me parece muy bien la cuestión es es que que no dejaría yo de lado y tengo que insistir en ello que independientemente de donde esté pasando si ya sea en un salón alrededor de una mesa con nuestros amigos con desconocidos creo que algo que los escritores siempre necesitamos es una comunidad a nuestro alrededor ser parte y contribuir a una comunidad vivimos en sociedades para las cuales la literatura en general las humanidades más ampliamente consideradas no suelen ser bien vistas especialmente porque su relación con la ganancia en medios neoliberales suele ser discriminada o puesta de lado pues que que haya más escritores que desde más jóvenes estén interesados en participar de esta de esta comunidad de esta conversación más amplia creo que es algo que que nos debe alegrar pero que también debemos de contribuir a que siga existiendo porque porque las fuerzas en contra de la escritura en contra del pensamiento crítico para mí la escritura donde ocurra es siempre una posibilidad de pensamiento crítico las fuerzas contra eso son masivas son muy grandes parten de una necesidad de siempre estar midiendo todo por la ganancia en lugar de estar midiendo por nuestra capacidad crítica y por desarrollar vidas mucho más densas mucho más ricas vidas una vez más críticas Sí pensando un poco lo que dices y bueno pareándolo un poco con los con los nuevos autores que he visto o sea el nuevo autor muchas veces o sea es importante que ocurra siempre en cualquier medio y realmente yo he notado que el autor joven o muchos autores jóvenes que quizás es una cosa que yo también he explotado se tiende a ir de lo pop a lo no tan pop como que se dan esa licencia de alguna manera ya que vivieron en un contexto o sea el internet es cultura pop por sí mismo entonces son son escritores que crecieron con todas estas figuras y que incluyen esto no para no o sea solo hablo de escritores jóvenes y no lo englobo como en un movimiento como el alit porque no solamente el alit tiene estas cosas y muchos de los escritores no se consideran a sí mismos alit y son solo escritores de alguna manera hijos del internet y este es un nuevo tipo de escritor es un escritor que de alguna manera tiene como todos nosotros un perfil de twitter donde está haciendo un performance diario donde está escribiendo todos los días está adaptando de alguna manera la literatura su vida diaria y la está promoviendo desde ahí y yo a mí me gustaría ver regresar con Alberto Chimal y preguntarle qué características tú destacarías de estos nuevos escritores de los que has visto que son nacidos y que se promueven a través de internet y que viven en internet y que ya hay varios de ellos y supongo que los has detectado me gustaría saber qué ventaja o sea qué pros y qué contras les encuentras me gustaría también que hablaras de los contras que igual le encuentras a esta nueva figura del escritor como para que la gente que nos vea igual tenga una especie de autocrítica ¿no? al respecto bueno mira yo creo a ver vamos a empezar por los por los contras para despacharlos rápidamente porque creo que no es digamos algo que tenga que ser visto sobre todo como un motivo de preocupación o como una amenaza me parece que hay que hay que desterrar esa idea y hay que desterrar ese ese prejuicio que se da en muchas ocasiones en gente de mayor edad como como yo como otros respecto de la de la gente que viene después de nosotros creo que ellos igual que yo igual que cualquiera está expuesto a esta otra tentación que dan las redes que es digamos la de la búsqueda de la celebridad la de el deseo de la satisfacción inmediata por encima de cualquier otra de cualquier otro logro ya lo había mencionado hace un momento que es algo en lo que resulta muy fácil caer simplemente porque el medio el medio lo favorece el medio lo permite la la inmediatez de los medios que nos hemos construido la velocidad de estos medios de alguna manera ha terminado por darle mucha relevancia digamos a esta respuesta superficial inmediata que se traduce en reacciones presuntamente medibles y presuntamente significativas que pueden obtenerse por muchos medios más allá de aquellos que tradicionalmente se asocian con el logro o el mérito estético es muy en en esta tentación y convertirse nada más en alguien que busca el click que busca el aumento de la estadística me parece que eso pasa incluso en ámbitos ajenos pues al de lo que estamos llamando creación literaria es parte de nuestras nuevas relaciones con los medios de las relaciones entre nosotros en general por otra parte me parece que una gran ventaja que tienen es que tienen una relación mucho menos torturada mucho menos neurótica con la tecnología hace 30 años por el solo hecho de que un autor famoso como Gabriel García Márquez anunciara que estaba escribiendo una novela con una computadora en lugar de escribirla a mano o a máquina podía haber meses enteros de publicación de notas indignadas en la prensa las hubo pues digo ya nadie se acuerda y ahora parece ridículo pero los escritores de aquel momento tronaban y se desgarraban las vestiduras se echaban ceniza en la cabeza o eso parecía porque alguien cometía el sacrilegio de estar escribiendo en una computadora era ahora insisto ahora puede parecer ridículo pero se puede investigar y se verá que ahí estaba esa reacción que es una reacción digamos incomprensión de resistencia al cambio que todavía se conserva en muchas personas que viven hasta hoy y que vivieron o que están viviendo esta transición de lo impreso a lo digital la gente más joven como tú decías Sashauri ya no tiene esta el peso digamos de haber vivido esta transición está iniciándose directamente en la escritura digital entonces está pienso yo con posibilidades de encontrar formas nuevas de utilizarla de encontrar alcances distintos de su uso que nosotros ya no vamos a poder ver esto también es un pensamiento que puede ser muy preocupante muy opresivo para nosotros pero es la realidad y es importante también considerarla en una perspectiva un poco más amplia todavía no sabemos hasta dónde nos va a llevar la transición digital la transición no ha terminado el ejemplo más cercano que tenemos de una transición tecnológica semejante es el de la llegada de la imprenta justamente que por decir algo abarcó cuando menos un siglo ¿no? un siglo entre la introducción de la imprenta de tipos móviles en Europa por parte de Gutenberg y compañía y la aparición de los primeros libros que son considerados actualmente digamos muestras cabales de lo que engendra la imprenta de lo que hace posible la imprenta la muerte de Thomas Mallory que es una de las primeras fundidas como tal mediáticamente masivamente aparece en 1485 varios años varias décadas después de la de la introducción de la imprenta y Don Quijote aparece en 1605 y 1615 o sea son 120 años de de transición de acomodo de asentamiento de esa tecnología quien sabe cuánto tiempo le va a tomar a la tecnología digital y quien sabe cuántas generaciones van a pasar en esa transición creo que creo que todos los que nacimos en el siglo pasado los que están haciendo ahora tenemos todavía un largo viaje por delante si quiero ahorita retomar un poco después el tema que está sacando ahorita conforme a cómo es el autor y cómo se está moviendo me gustaría hablar con Vicente un poco cómo él ve el panorama de autores jóvenes en España ahorita sabemos que ahí yo he visto varios casos de autores que son realmente jóvenes y sobre todo en poesía y así y tú realmente qué ventajas o qué pros o qué contras le encuentras esta nueva figura del autor joven en el ámbito de la literatura en España actualmente bueno yo como Cristina pienso que contras no hay ninguno es decir creo que es fantástico que las generaciones más jóvenes se sumen a la aventura literaria con todo el desparpajo y toda la caradura que puedan y tengan puesto que eso mismo hicimos nosotros en su momento nosotros nos comportamos también igual y quisimos acceder desde jóvenes también a los medios que había en aquel instante yo empecé a publicar por ejemplo columnas de prensa el mismo día que cumplí 18 años no recuerdo mal entonces quiere decir que siempre ha habido unos medios a disposición de los jóvenes escritores y los jóvenes escritores como está en su naturaleza han ido a por ellos a adueñarse de la palabra y de la expresión en el caso de España hay advierto ahora varios varios factores que me imagino que pasan también en cualquier lugar de Hispanoamérica que son en primer lugar la recuperación por la poesía pero con un sentido colectivo que quizá antes no era tan claro es decir hay ahora en España una multitud de actos de eventos de gente joven que yo creo que antes estaba un poco aislada antes de internet a refiero o sea que había mucha gente joven con un gran gusto por la poesía pero creo que estaban como un poco aislados en burbujas a lo mejor locales pequeñas familiares de amigos etcétera y sin embargo ahora gracias a internet han podido crear un tejido una red y esa estructura reticular les permite funcionar de una forma bastante masiva y de una forma bastante influyente tanto en las redes sociales como fuera de ellas que quizá es lo más novedoso y luego creo que eso en cuanto a la poesía en cuanto a la narrativa creo que se han adueñado efectivamente como tú mismo Shaori comentabas en tu caso del espacio cibernético por supuesto porque es la primera y casi más natural opción que tienen pero también también han utilizado otras plataformas aquí en España veo que entre los jóvenes es muy muy utilizada una que se llama Wattpad es una una cosa jona pero que tiene aquí bastante repercusión y que es una especie de red social de escritura y normalmente que ellos aunque se puede hacer desde el ordenador pero ellos lo hacen directamente desde el teléfono móvil y esto sí que me sorprendió mucho cuando lo conocí y lo conocí a través de una chica que fue a una de mis lecturas de poesía y que estuve hablando con ella después del acto y me comentó que tenía 200.000 lectores en Wattpad y yo mismo luego me abrí una cuenta de Wattpad para poder seguirla ella y poder ver su evolución y eso es asombroso o sea que una chica como ella que no ha terminado la escuela básica en España es decir que debe tener 16 o 17 años tenga 200.000 lectores yo no sé si eso ha pasado antes en la historia o por lo menos habrá sucedido pues una vez y sin embargo ahora es una cosa frecuente entonces creo que estamos asistiendo un cambio no sé si de paradigma desde luego si un cambio de prácticas un cambio de dinámicas lectoras y escritoras lectoescritoras como me gusta decir a mí y creo que eso va a transformar si no está transformando ya el hecho literario si va a dar mejor o peor literatura ya lo veremos no hay prisa y ya se encargarán los críticos del futuro de establecerlo sí claro y bueno ahorita que estamos hablando de autores jóvenes y cómo realmente se están moviendo en este ámbito de internet a mí me gustaría igual retomar un poco lo que dijo Alberto sobre que estamos en una época de cambio pero este cambio muchas veces no entendemos que es más lento que no es de en todos los ámbitos ni siquiera solamente en el literario muchas veces no entendemos que los cambios duran varias generaciones en que sucedan yo realmente estoy ahorita en una idea donde creo que el autor debe de desaparecer la figura del autor sí debe de desaparecer porque creo que ahorita ya realmente tiene más un dejo de egocentrismo que realmente de algo efectivo yo en lo personal no quería ser un escritor de autor no quería que la gente supiera que yo era el que escribía en mis primeros años de hecho escribí cosas súper anónimas pero con el tiempo me di cuenta que la gente sigue acostumbrada que existe esta figura del autor sigue acostumbrada y es una cuestión económica ¿sabes? es como de voy a comprar los libros de esa persona de esa fuente y actualmente ya tenemos la posibilidad de que un poema mío de repente lo remixé a alguien más y lo remixé y hace un poema mejor entonces realmente ya no importa si es suyo o es mío como los memes la figura del meme ¿a quién le importa quién son los memes? es una cuestión colectiva y eso realmente hace que el arte sea libre del autor y los textos que sean libres del autor y yo le quiero preguntar empezando por Cristina si tú crees que la figura del autor realmente tiene que desaparecer pues yo creo que estamos viendo formas de producción colectiva que están ocupando más de nuestros espacios públicos y privados y yo he escrito bastante al respecto por cierto en otro libro que se llama Los Muertos Indóciles y algo de lo que a lo que siempre regreso y cada vez más en mi propia práctica es precisamente a un estado de alerta acerca del origen exterior del origen externo del origen social de toda la materia con la que yo trabajo creo que creo que los textos en los que trabajo ahora mismo se mueven con mucho mayor cuidado con una mucho mayor conciencia de todas las múltiples conexiones que a la vez son también múltiples responsabilidades con estos otros con los que también estoy creando y eso necesariamente lleva si no a una desaparición completa por lo menos sí a una a una especie de nivelación de lugar de lugar de producción de esos textos yo creo que el único momento en que sí es necesario que exista esta figura autorial en todo caso es cuando uno tiene que dar la cara por sus textos porque uno finalmente también adquiere una responsabilidad cuando está trabajando ya sea como parte de una colectividad más amplia pero en el momento en que te toca en tu propio remix en el momento en que tú estás lidiando con estos materiales creo que creo que también son cuestiones delicadas el lenguaje es una herramienta muy poderosa este y creo que hay momentos en los que sí es necesario no tanto como el orgullo de yo creé esto pero pero sí en el sentido de en cualquier momento cuando a mí me lo pidan yo puedo dar la cara por lo que está ahí por lo que a mí corresponde y por mi participación en esta práctica mucho más amplia es muy interesante eso que dices de dar la cara sin embargo debemos de aceptar que el texto en cuanto sale de ti y lo publicas deja de ser tuyo y está libre a cualquier interpretación y de alguna manera la gente que lo que lo o sea por ejemplo tú compartes un texto y un texto lo puedes compartir desde muchos enfoques ¿no? dependiendo de qué te haya provocado ese texto yo creo que la responsabilidad del autor termina en el momento en que la gente promueve esa idea en ese momento o promueve ese texto en ese momento el autor de alguna manera deja de ser responsable de eso porque él solo generó algo y hay gente que empatizó con ese contenido y lo promovió ¿no? en este nuevo esquema porque en realidad o sea uno puede decir puede escribir un texto horrible ya sabes como decir cosas asquerosas como por ejemplo pongo un ejemplo hay unos videos de un tipo que se llama Cayo de Hacha donde se la pasa diciendo cosas horribles sobre todos los temas y la gente lo promueve y yo conozco a ese tipo y en realidad creo que su contenido no es tanto responsabilidad de él sino es responsabilidad de la gente que lo ha hecho eso ¿sabes? entonces yo creo que ahí el autor muchas veces se mete una responsabilidad como extra y se ata un poco pero también está este otro lado que dices donde tienes que cuando escribes tienes que pensar en el otro ¿no? de alguna manera y creo que eso es algo muy del nuevo autor como de que escribía supongo un poema que dice ya no escribas para ti escribe para todos ¿no? o sea de alguna manera tenemos una cuestión donde el autor escribe mucho para sí mismo ¿no? y está esta onda de que no escribe para ti ¿no? y yo creo que eso muchas veces genera textos que no son empáticos con la sociedad en general con la sociedad que no tiene de alguna manera quizás la educación para entender todas esas palabras y yo quiero regresar con Alberto Chimali y preguntarle ¿tú crees que el autor realmente tiene tiene que morir o transformarse y volverse de alguna manera un poco más social para ser empático en este nuevo en este nuevo sistema que realmente es más social es menos es menos de que una élite valide algo es más de que el mundo general te tiene que de alguna manera consumir y tienes que ser entendido por más gente ¿tú crees que el autor tiene que de alguna manera bajar un poco sus aspiraciones como lingüísticas y empezar a hablar como habla la gente? ¿no? yo creo que yo creo que ya está sucediendo y creo que no es que todos los autores que estén trabajando en este momento sean como una especie de frente amplio dedicado a tratar de mantener un modo de enunciación anticuado a tratar de mantener una especie de presunta elevación estética que los aleje de la gente obviamente y sobre todo en un país como México hay un serio problema desde hace mucho tiempo de elitismo pues en la cultura literaria lo hemos visto de muchas formas a lo largo de mucho tiempo pero incluso en sus peores momentos en los peores momentos de los estamentos culturales que hemos visto en las últimas décadas hay fisuras hay posibilidades de cambio de cuestionamiento de crítica ahora esas fisuras se están agrandando y pero no no están causadas diría yo exclusivamente por están potenciadas están facilitadas por esa tecnología pero no es que no es que no estuviera ya ocurriendo este proceso o procesos semejantes en otro momento creo que lo que lo que está sucediendo es que nos estamos volviendo más conscientes de esas otras posibilidades de interlocución de comunicación que van más allá de las que en cierto momento limitadas a ciertos medios cerrados a ciertos medios tradicionales y precisamente esta es una de las ventajas digamos de la gente más joven que puede ver más claramente lo ilusorio que resultan ahora esas barreras que antes parecían infranqueables ahora se ve más claramente que no lo son que hay maneras de darles la vuelta que hay maneras de involucrarse con la comunidad de involucrarse con diferentes comunidades más allá de las que estaban establecidas en otro momento de la historia yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo y creo que si eso va a implicar la desaparición de la noción del autor como se entendía en el siglo XX será algo que ocurra querámoslo o no será parte también del proceso en el cual las nuevas formas de escritura de comunicación y sobre todo de lectura se integrarán en el funcionamiento actual de la sociedad yo creo que incluso esto va más allá de la escritura hay nuevas formas de crear contenido de crear si lo queremos llamar así obras en diferentes medios con diferentes sustratos en las cuales ya la noción de una autoría única ni siquiera tiene sentido a la hora de que hablamos por ejemplo de crear un app por ejemplo de crear construcciones digitales juegos más bien lo que tenemos aquellos que estamos escribiendo es la posibilidad de integrarnos en un equipo de integrarnos en un grupo de gente que es especialidades algunos son programadores otros son diseñadores y la parte digamos que toca para un escritor es una parte comparativamente pequeña importante pero no única en ese proceso creativo y no está mal eso es una es una alternativa nueva y es una alternativa que está dando ya productos muy interesantes y aparte Alberto me pongo a pensar en muchos otros artistas en muchos otros creadores productores en el ámbito cultural para quienes estas prácticas son parte intrínseca de su quehacer creo que en ese sentido los escritores como autores realmente y no me refiero de manera persona pero como gremio digamos estamos compartiendo de manera tardía una forma colectiva de actuar que le es intrínseca muchos otros aspectos del arte a mí me gustaría añadir si puedo que con respecto al tema del lenguaje digamos popular elitista que decía Shauri que es un tema que me tiene ahora muy ocupado creo que en realidad el autor que utiliza todas estas nuevas tecnologías ya está hablando el lenguaje de la gente porque la gente está utilizando esas tecnologías es decir no es tanto una cuestión de nivel léxico ni de complejidad porque yo recuerdo que aquí en Andalucía había mucha gente que era analfabeta que no sabía leer ni escribir y sabía de memoria poemas de García Lorca y los recitaba y parte del encanto era que no los entendía entonces había algo magnético en esos poemas de Lorca se los aprendían de memoria y aunque no podían detectar todas las capas de sentido que había en esos poemas lorquianos sin embargo estaban fascinados por ellos y formaba parte de su memoria y de su educación en gente que no tenía una educación establecida entonces creo que en realidad el contenido la complejidad del contenido en realidad es lo de menos porque yo creo que los contenidos complejos y siempre que sean profundos yo creo que son interesantes por sí mismos se entiendan o no del todo pero creo que hoy en día lo que hace alguien elitista es decir yo no me rebajo a escribir en internet yo solo escribo en mis columnas periodísticas para los grandes medios y solo publico libros en papel de los cuales no quiero ni versiones electrónicas como dice por ejemplo Franzen el escritor estadounidense que sería para mí el prototipo de ese elitismo barato que luego además no hubiera reforzado por una obra a la altura de ese elitismo entonces creo que en realidad hablar el lenguaje de la gente es estar donde la gente habla y creo que hoy en día la gente está hablando a través de internet con lo cual creo que el elitismo desaparece hablando en esa calle bajando a la calle de internet y hablando allí me gusta mucho que digas lo de que se tiene que estar donde la gente está hablando yo realmente creo también tengo esa creencia que el nuevo autor tiene que estar donde la gente está leyendo por ejemplo un ejemplo básico Facebook en Facebook tú compites con los memes o sea tu texto o tu microficción o tu link a tu blog o lo que sea compite con estos otros contenidos y de alguna manera es muy interesante como el autor deja de ser autor y se vuelve más bien una fuente únicamente una fuente donde lanzas contenido y eres una opción más como para que la gente te consuma y estás compitiendo realmente con 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 wherever tu morro o sea esa es la verdad entonces a mí me parece muy interesante que como el autor porque tú Vicente hiciste una revista a mí me gustó mucho ese ejercicio que hiciste con la revista donde tú la escribiste toda fuiste muy criticado por eso lo entiendo perfecto me critican todo el tiempo pero estuvo increíble te arriesgaste muchísimo escribiste toda una revista y luego invitaste a varios autores a que pusieran su nombre como si ellos hubieran sido los que lo que lo escribieron e hiciste una revista y casi casi creo que nadie se dio cuenta eso es un ejercicio bien interesante sobre cómo la figura del autor a mi gusto es una fantasía y creo que ahí como que lo demuestras yo ahorita estoy en un ejercicio donde estoy con varios amigos a punto de crear un autor colectivo que surja un autor que sean varios autores y que todos realmente y que el autor escribe de muchas maneras y nadie sepa realmente que él es un autor que son muchos y que pueda ser una invitación de alguien más a que colabore ahí entonces ahí quiero que ustedes me digan qué opinan de que en realidad ahorita la literatura y la figura del autor literario se encuentra en un momento donde tiene que competir contra todos estos otros contenidos en internet donde ya hay una democratización del contenido ya sabes en Twitter y en Facebook es diferente pero al menos en Twitter tú o sea es edición con mirada y tienes que agarrar al lector conforme va bajando y compites contra muchos otros contenidos contra el meme y contra las 10 cosas que necesitas saber sobre Game of Thrones y no sé o sea sobre mil cosas ustedes cómo ven que la literatura se va a tener que transformar un poco como para llamar la atención del consumidor de contenido en esos ámbitos no sé quién quiera contestar primero entonces una pregunta para los tres venga Alberto Vicente Vicente vas no bueno vamos a hacer un champú creo que la figura la figura autorial compleja creo que ya bueno ha tenido sus ha tenido sus antecedentes por supuesto que sí pero siempre estaban vinculados a relaciones de amistad a relaciones muchas veces muchas veces geográficamente planteadas las posibilidades que nos da ahora internet es la posibilidad de un autor complejo o colectivo si se quiere llamar así que puede estar a la vez en muchas partes sin ninguna como decía la antigua metafísica entonces creo que eso es una posibilidad bien interesante puesto que la despersonalización sí puede ser absoluta en el sentido de que tú puedes llegar a crear conjuntamente con alguien al que no conoces en absoluto que a lo mejor es solamente un seudónimo un nickname y creo que ahí sí hay algunas posibilidades curiosas aunque normalmente los resultados literarios o sea esas prácticas suelen ser más interesantes como prácticas que luego digamos como los textos resultantes pero creo que como decía Cristina anteriormente en realidad o como tú mismo decías al principio al ser el remix una parte fundamental de la cultura de internet y de la cultura de la escritura de internet pues creo que en realidad eso está sucediendo en buena forma y hay una gran parte de textos colectivos lo que pasa que no nacieron con esa idea eran textos individuales autorialmente bien fijados y que sin embargo luego han sido horizontalmente repartidos y han sido remixeados ampleados y vueltos a utilizar una y otra vez hasta que llega a perderse efectivamente como en los romances antiguos la autoría la autoría individual sí claro y ahí quiero nada más yo creo que nuestra competencia más fuerte siempre es la vida la vida cotidiana a mí siempre me sorprende que teniendo tantos estímulos teniendo tantas cosas por hacer teniendo amigos teniendo conversaciones todavía optemos por pasar horas leyendo produciendo esta práctica que es la lectura junto con otros y debe de ser porque estos textos son vida también vida reconcentrada creo que esos son los que finalmente al menos en mi práctica como lectora son los que se quedan conmigo cuando encuentro ahí concentrado en un puñado de párrafos en algunas palabras estructuradas de una manera u otra esta riqueza esta cosa dura y viva la otra cuestión por supuesto hablaban hace rato del soporte de la memoria que es lo que se queda escribimos a veces libros enteros páginas de las que al menos como lectora mis recuerdos más vívidos de algunas dos o tres obras que digamos siguen conmigo son algún par de escenas unas dos frases a los que se va reduciendo entonces este este soporte esta curaduría que ejerce en sí misma la memoria también es otra de nuestras grandes competencias decía un autor que me gusta mucho que es Antón Bolodín que su más grande para él el reto no era ni siquiera que los lectores se acordaran de sus obras el reto verdadero era llegar a formar parte de la vida onírica de los sueños de sus lectores cuando sus libros habían encontrado también un refugio también un lugar en este soporte que es el sueño él decía que entonces ese libro había conseguido algo y yo tiendo estar de acuerdo con él en esa manera y en ese sentido eso también Alberto ¿quieres comentar algo al respecto? Sí creo que hay que tener cuidado con la palabra competencia por una parte si nos ponemos cínicos la verdad es que no podemos competir contra el Guadalberto Morro o sea no se puede no se puede no se puede no se puede competir contra Germán Garmendia o contra el Rubius o contra Yuya no se puede por otra parte la palabra que a mí me interesa a la hora de pensar en esto no es competencia que tiene esta digamos implicación de pues de búsqueda de un beneficio de una ganancia en un esquema pues sí en una lógica neoliberal pues que es la que estamos viviendo en este momento a mí me interesa la palabra colaboración me interesan las formas en las cuales estamos colaborando a veces unos con otros en este tráfico en este remix constante que es simplemente el acto de leer en línea y por otra parte colaborando a veces en grupos que mencionábamos en pequeñas comunidades en digamos reductos de esos unos pocos reductos entre estos múltiples incontables grupos que se forman y se deshacen en línea y que permiten por lo menos en este momento de la historia en este momento de la vida digital también comunicar un poco la experiencia del lenguaje la experiencia de la escritura más allá de la figura de la cual hemos estado hablando acá del autor profesional en este momento podemos todos de diferente forma si así lo deseamos si tenemos la si nos damos la oportunidad tenemos la posibilidad de experimentar con el lenguaje de acercarnos de otra manera a su uso a su manipulación de integrarlo en nuestra propia vida incluso aunque no seamos profesionales incluso aunque no seamos autores en tal sentido aunque no estemos en la competencia por allegarnos lectores o por vender libros y eso es algo que la prensa permitía muy poco permitía muy limitadamente en otras épocas quizá si prosperan digamos las iniciativas de censura de control de las que tanto se habla de internet quizá esas posibilidades esas posibilidades perdón se nos cierren pero de momento no se han cerrado de momento están abiertas y creo que creo que es importante recordarlo y recordar que podemos quienes seamos hacer uso de ellas sabes nada más una cosita que tu énfasis en la cuestión de la colaboración que me parece totalmente pertinente me recuerda el concepto de de compartencia que yo aprendí de de Floriberto Díaz este antropólogo que he estado leyendo últimamente mucho y me gusta la palabra compartencia porque implica el estarnos compartiendo nosotros no se trata de dirigir un juego no se trata de estar por delante sino de compartir una práctica gozosa una práctica libertaria una práctica que puede muy bien ser una práctica crítica si creo que creo que es muy importante que igual ya vamos a finalizar pero creo que es muy importante que finalicemos de esta manera hablando de que realmente ya no es importante la figura del autor ni de quien es quien sino la idea de compartir y de colaborar creo que eso es lo más vivimos en un momento donde el internet actualmente digo nació como una cuestión colaborativa seguimos en esa en esa onda ahorita de colaborar pero evidentemente el internet está yendo hacia una cuestión más de control cada vez vemos que hay más control en la cuestión de contenidos y que hay muchas reformas que están apuntando a controlar entonces creo que como autores tenemos que estar concentrados en dejar de pensar en nosotros como autores y pensar en nosotros más como unas fuentes que generan contenido para que sea compartido y para que sea una y para que todos colaboremos a crear esta época en la literatura hay la idea de que siempre es como este autor es el que definió la literatura de todo pero olvidamos que ese autor convivió en su momento con otros autores que lo moldearon y que lo volvieron lo que fue entonces creo que actualmente estamos en un momento donde ya podemos hablar más de cosas que hacemos todos en lugar de hablar de cosas que hizo uno y que la escritura tiene que ser evidentemente colaborativa en este momento de internet y bueno yo quiero agradecer a Mauricio que me invitó a esta plática y a todos ustedes por estar aquí y a Alberto y a Cristina y a Vicente por estar desde sus respectivas latitudes y bueno muchas gracias esto fue para presentar el segundo festival de escritura digital y bueno sigan escribiendo bueno pues yo me despido a nombre del gobierno de Guadalajara y de la Secretaría de Cultura muchas gracias Cristina Alberto Vicente por la desvelada ya nos debemos unos mezcales como habíamos comentado por ahí y gracias a Shauri por haber aceptado moderar esta charla esto fue nada más una pequeña probada de lo que será el segundo festival de escritura digital que se llevará a cabo aquí en Guadalajara y en Twitter del 21 al 23 de septiembre en un ámbito esperemos menos ruidoso y menos lleno de estática que este Campus Party que nos acogió de muy buena manera buenas noches buenas noches y buenos días Vicente por allá nos vemos pronto un abrazo a todos gracias gracias a ustedes hasta luego gracias gracias